Muy bien, vamos a seguir con más información. Nosotros en este mediodía nos vamos a quedar en la ciudad de Roldán y para hablar sobre un hecho llamativo que sucedió en lo que fue la madrugada de este día miércoles con un hallazgo de marihuana en el Hotel Parador. Para eso la vamos a presentar a Mariel Santi, como todos los mediodías. Mariel, ¿cómo estás? Buen mediodía y bueno, llamativo este hecho, este relato que sucedió. Bueno, ¿qué tal, Cari? Buen mediodía para vos, buen mediodía para todos. Y sí, llaman la atención porque fueron a buscar unas personas a un hotel, desaparecen la droga. Según la información que nosotros tenemos a nivel policial, el parte que ha emitido la unidad regional 17, este hecho ocurrió en las primeras horas de la madrugada de hoy, a las 5 y 10, cuando en el Hotel Parador, que está ubicado sobre la ruta 9, calle Catacentos de la ciudad de Roldán, se solicita la presencia del personal policial. Allí el conserje dijo que apenas empezado el día de hoy, a las 50, más o menos 2 de la mañana, llegan dos masculinos, encapuchados y a punta de pistola. Y le van a empezar a la habitación número 17. ¿Por qué esa habitación? Tampoco se sabe. Allí había alojadas dos personas, después de haber ingresado el día lunes al hotel. El conserje solo pudo decir de estas personas que tenían tonada correnta. Obviamente se negó a dejar, ingresar a los encapuchados, por lo cual lo sacaron apuntándolo con el arma de fuego metrículo y se lo llevaron. Lo dejaron cerca de la ciudad de Funes. Cuando este hombre puede retornar al hotel es que llama a la ciudad a conocer este relato y manifiesta estar muy nervioso, por lo cual no se acordaba ninguna otra cuestión particular. En ese momento lleva a la policía a la habitación 17, esta habitación por la cual pedían los encapuchados, y no había nadie. Pero lo muy llamativo. En el piso había varias bolsas de sustancia vegetal que, por el olor que emanaban, correspondería a cannabis, kilos. Y también esa rueda de camión que estamos viendo allí estaba en la habitación, marcada para cortar con amoladora, y en el interior también similares, con una sustancia vegetal y de las mismas características. Hasta el momento entonces contabilizaron 20 kilos. Se realizan las acciones pertinentes a este tipo de procedimiento, como siempre se le da aviso a la Brigada Operativa Antinarcóticos, y continúan las diligencias. Y con dudas, con muchas dudas, porque no se sabe dónde están las dos personas que se alojaban en esa habitación, por qué cantidad de droga allí en el lugar. Esperemos, a ver si desde los organismos que llevan adelante esta situación, saber algún otro dato, podemos conocer más sobre esta noticia, que realmente es muy rara. Porque, por lo general, la droga de las personas, pero dejar toda la droga allí en una habitación de un hotel, realmente es muy raro. Esto pasó en la ciudad de Roldán, en las primeras horas de hoy. Y es un hotel de la ciudad de Roldán, en las primeras horas de mañana, ¡Gracias!